Buenos días chicos, hoy nos encontramos en el día lunes 27 de abril y como les dije el viernes en la clase Zoom, hoy vamos a trabajar en sociales porque la semana pasada no lo hicimos y esta vez vamos a trabajar con un tema muy importante. Pero antes voy a recordarles que nuestro país viene formado ¿por qué? Por provincias, por cantones, por parroquias, por barrios. Acuérdense que el conjunto de casas tenía el nombre de barrio, el conjunto de barrios se llama parroquia, el conjunto de parroquias se llama cantón, el conjunto de cantones se llama provincia y el conjunto de provincias recibe el nombre de país y nuestro país se llama Ecuador. Y ahora vamos a trabajar con un tema que dice personajes del Ecuador y del cantón Quito. En el libro dice solamente personajes del cantón Quito, pero yo quise extenderme con personajes del Ecuador y como ustedes pueden ver, ahí tenemos imágenes de lugares de nuestra ciudad, de nuestro hermoso Quito. Primero tenemos a la Basílica que es una iglesia enorme, luego tenemos a otra iglesia que se llama la Compañía, al lado está la Iglesia de San Francisco, luego tenemos al panecillo, al lado está el teleférico y para finalizar tenemos a la mitad del mundo. Yo creo que el que no conozca todos esos lugares no debe llamarse quiteño, ¿verdad? Todos debemos conocer esos lugares. Entonces, ahora vamos a trabajar con la siguiente diapositiva en donde tenemos a nuestra hermosa ciudad de Quito y desde lejos se ve el panecillo, ¿ya? Entonces, ¿por qué nuestro cantón, por qué nuestra ciudad lleva el nombre de Quito? Vamos a ver por qué. Dice que Quito lleva el nombre de la lengua chipcha, que significa lugar o espacio en el centro del mundo. Entonces, de ahí viene el nombre de Quito. O sea, chicos, parecido a Ecuador. ¿Por qué Ecuador lleva ese nombre? Porque Paz, nosotros, nuestro país, está justo en la línea ecuatorial. De ahí viene Ecuador. Ahora, nuestro país tiene 221 cantones en todas sus 24 provincias. Entonces, ahora vamos a trabajar con personajes que han hecho historia, tanto en nuestra ciudad de Quito como en el país. Que recuerden, nuestro país es Ecuador. Y un personaje que tenemos ahí es un inca, un inca indígena, Atahualpa. Atahualpa, usted todavía no está siguiendo historia, pero cuando esté más grande va a conocer más a fondo de este personaje. Yo le voy a enseñar un poquito nada más que Atahualpa fue un gobernador del Tahuantinsuyo, ¿ya? Y él defendió a sus amigos indígenas hasta morir. Vamos a trabajar con otro personaje que hizo historia y tenemos ahí a José María Velasco Ibarra. Este señor hizo historia, ¿sabe por qué? Porque fue cinco veces elegido presidente del Ecuador. Vamos con otro personaje que es Eugenio Espejo. Este personaje fue un mestizo y tuvo bastantes, bastantes cargos. Fue médico, abogado, periodista y siempre defendiendo a los indígenas. A pesar, él tenía raza mestiza. ¿Qué quiere decir, chicos, raza mestiza? Es la mezcla entre un español y un indígena. Él era mestizo, pero él siempre defendió a los indígenas porque recibían muy malos tratos por parte de los españoles. Otro personaje que hizo historia en nuestra ciudad de Quito es esta caricatura que ustedes la ven ahí. Se trata de un actor, su nombre es Ernesto Albán. Este es un actor que hacía teatro, pero un alcalde de Quito le hizo una caricatura. ¿Para qué? Para hacer pequeños hábitos para que los quiteños aprendan a comportarse, para que no se orinen en la calle, para que boten la basura en su lugar. Y él siempre acostumbraba a decir, mis chullas, y vestía como chulla quiteño. Miren, tiene su traje negro, su gorro, y también decía una palabra, a los chagras. ¿Qué significa chagra? Chagra significa la persona que vive aquí en nuestro querido Quito, pero que nació en otra ciudad. Entonces, él siempre nos jalaba de las orejas cuando veía que no estaban haciendo las cosas bien. Bien, otro personaje que hizo historia es este, que ustedes sí lo deben conocer, porque el año pasado él ganó un giro en una ciudad, en donde sería, o en un país, en Italia, ¿verdad? Él hizo un torneo llamado Giro de Italia y fue el ganador, haciéndonos quedar tan bien al Ecuador. Otro personaje que nos ha hecho quedar muy bien, porque es el único ganador de una medalla olímpica, es el cuencano Jefferson Pérez. Aquí tenemos a otro presidente que se llamó Eloy Alfaro. Entre sus múltiples obras que se lo atribuyen a este personaje, es la finalización del tren a carbón, como el que hablamos la semana pasada. Él construyó el tren a carbón, ¿saben por qué? Porque antes, hace muchos años, en nuestro país, las carreteras eran de muy mal estado, pésimas. No eran asfaltadas como ahora, eran llenas de tierra, llenas de piedras. Entonces, imagínense que para viajar de Guayaquil a Quito se demoraban tres días. Entonces, este presidente construyó el tren para que así todas las cosas que venían a Guayaquil, o que de Quito iban a Guayaquil, lleguen en menos tiempo. Otro personaje que hizo historia es una mujer, y es Manuela Sainz. A ella se le conoce como la libertadora del libertador. Ella tuvo un romance con Simón Bolívar, que fue el que nos libertó de los españoles. Entonces, Manuelita Sainz siempre estaba ayudando en todas las luchas que había con los españoles y con los indígenas. Ella siempre estaba ayudando de enfermera y siempre defendiendo la igualdad que debía existir entre las clases sociales. Porque cuando estaban aquí los españoles, siempre nuestros indígenas fueron tratados muy mal. Ahora, chicos, lo que usted va a tener que hacer en su cuadernito es escribir el título que dice Personajes del Ecuador y del Cantón Quito y solamente escribir estas tres líneas. Y si usted tiene dibujos, tiene impresora, puede imprimir. Caso contrario, si usted no cuenta con impresora, solamente escribe los nombres. Ahora, vamos a trabajar en el libro de sociales en la página 101. La página 100 no la vamos a leer porque es lo mismo de lo que hoy hablamos. Solamente vamos a trabajar en la página 101, en donde dice Desarrolla tus destrezas. Aquí le vamos a cambiar porque dice Pide a tu maestro que te cuente la historia de la creación de tu parroquia. Pero aquí cada uno vive diferente parroquia. Yo me acuerdo que algunos vivían en la parroquia de Iñaquito, en el Inca, en Calderón. Entonces, no vamos a poder tener una respuesta a todos. Entonces, no vamos a ser de la parroquia. Vamos a ser de nuestro cantón y nuestro cantón se llama Quito. Entonces, aquí en donde dice Acontecimiento, yo quiero que usted dibuje su ciudad de Quito. Mire, usted va a dibujar la ciudad de Quito. Entonces, yo dibujé el centro de Quito y aquí, en donde dice Explicación, yo voy a poner por qué se llamaba Quito. A ver, ¿quién se acuerda por qué se llamaba Quito? Voy a poner, proviene, proviene de la... Me voy a saltar una liñita porque no voy a escribir mucho. Proviene de la lengua chipcha. Chipcha con B, chipcha. ¿Qué significaba, chicos? ¿Qué significaba? A ver, vamos a ver qué significaba para los que no se acuerdan. ¿Qué significaba? ¿Lugar o espacio? Solo voy a poner lugar o espacio. ¿Ya? Entonces, usted le pone así. Luego, en el número dos, dice, investiga nombres de personas representativas de nuestro cantón. Como ya sabemos, entonces yo voy a escribir aquí. Yo creo que debemos ponerle a una persona que nos está representando muy bien en estos momentos que estamos viviendo. Y es nuestro alcalde. ¿Cómo se llama nuestro alcalde? Jorge... 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 Yunda. Perfecto. ¿Ya? Luego, otro personaje que podemos poner, una mujer. Manuela Sáenz. Igual, me salto solo una línea. Manuela... Sáenz. Otro personaje que hizo historia en nuestro cantón, ¿cuál será actualmente? Todas las personas que están haciendo historia por ayudarnos a que este virus salga. ¿Quiénes son, chicos? Vamos a poner médicos. Vamos a poner médicos. Médicos. Son los médicos con tilde. ¿Quién más? Enfermeras. Enfermeras. Aparte de ellos, ¿quiénes trabajan en los hospitales para que todo esté limpio? Y que ellos están haciendo un gran sacrificio porque pueden contagiarse. Son las personas... Vamos a poner acá. Personas... Personas que hacen el aseo. ¿Ya, chicos? Entonces, mire cómo queda. Usted va a poner Jorge Yunda, Manuela Sáenz, médicos, enfermeras y las personas que hacen el aseo. Porque recordemos que gracias a ellos es que los hospitales están limpios. Y también, aparte de los hospitales, acuérdese que siempre, todos los días, hay personas que están recogiendo la basura. Ellos no han dejado de trabajar. Entonces, ellos también son personajes que están haciendo historia en estos momentos de emergencia que estamos viviendo. Y la última pregunta que dice, reúnete con algunos compañeros. No podemos. Converse, ¿qué les gustaría hacer por su parroquia y cantón cuando sean más grandes? Yo... ¿Qué me dirían ustedes? Yo diría... Que no haya corrupción. Que todos... Todos... Trabajen... Que todos trabajen... Trabajen... Que no... Que no haya... Que no haya corrupción... Trabajen... ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más sería? A ver, ¿qué más les gustaría cuando sean grandes? ¿Ah? Y un ambiente puro. Perfecto. Ambiente... Un ambiente puro para vivir feliz. para vivir feliz. Miren, entonces, eso es todo por hoy, chicos. Usted tiene que completar la página 101 del libro y escribir el título que está acá, que dice Personajes del Ecuador y del Cantón Quito. Luego, escribe en su cuadernito de estudios sociales, Quito lleva el nombre de la lengua chipcha, que significa lugar o espacio en el centro del mundo. Nuestro país tiene 221 cantones en sus 24 provincias. Si usted cuenta con impresora, puede imprimir, pero si no, solamente pone los nombres. Eso es todo, chiquitos. Nos vemos el día de mañana martes. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!